Está muy doloroso Uy, cuidado que me voy volando Cuál de madre esta vida tiene el arco La verba No, está muy doloroso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Camino es bonito Parece desrangado No, no, no No, no, no El árbol milenario que hace 100 años empiezan a caer las hojas, digo las raíces aéreas. El árbol milenario que hace 100 años empiezan a caer las hojas, digo 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 las hojas. Yo voy a confiar con un denso. Bueno, aquí estás, que estás empezando a caer las hojas. Un cocodrilo, se la trago Pero como estas puestas en supercalcetines cortesías de Victor Montaña está protegida de todo mal Supercalcetines de Victor Montaña La verdad que yo si ya le voy a denunciar Creo que el estafador resulto estafado Una estafa Calcetines de Victor Montaña El más importante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? como podemos detectar esto la cantidad de árboles que nos salen superan los 25 metros de altura en este caso estamos viendo lo que es el encino que predomina más en esta parte del bosque ¿cuál es el encino? es este señálelo por favor joven todos los que estás mirando muy bien este dice, este 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 este